En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será Cuando al fin en pleno gozo, mi alma le contemplará Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar Más ya pronto viene el día que su gloria demostrar Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús Cuanto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor Cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul Música Cara a cara espero verme Más allá del cielo azul Cara a cara en plena gloria Te déjame Jesús Cara a cara espero verme Más allá del cielo azul Cara a cara espero verme Te déjame Jesús Cara a cara espero verme Más allá del cielo azul Cara a cara espero verme Más allá del cielo azul Cara a cara espero verme La gloria es deber a mí, Jesús.